Ya todos conocemos el poder de la siguiente generación. Xbox Velocity Architecture, Quick Resume, juegos de hasta 120 frames por segundo y todas las características que nos encantan a los gamers. Pero hoy te vamos a decir algunos beneficios que todos amamos de Xbox Series S, pero de los que no se habla mucho. Esta consola no solo tiene el poder de la siguiente generación, también es una consola increíblemente estética y eso va a hacer que luzca perfecta en cualquier lugar que la pongas. ¿Quieres llevar tu consola a otro lugar? No te preocupes, es tan ligera que la puedes llevar fácilmente a cualquier lugar. Puedes tomarla con una sola mano y llevarla a donde quieras. Xbox Series S es hermosa, lo sabemos. Y es la consola Xbox más pequeña, también lo sabemos. Pero algo que pocos mencionan es que por sus dimensiones no solo se ve increíble en todas partes, es que cabe prácticamente en cualquier lugar, en serio. Con esta consola nunca vas a tener problemas de espacio. Por supuesto que todos saben que con su control de siguiente generación juegas de la mejor manera, pero muchos olvidan que pueden llevar esa experiencia a otros dispositivos. Porque este control es compatible con consolas de la generación pasada, PC y hasta te permite jugar en tu celular con Android. Así nunca te vas a perder de ninguna reta. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta de tu consola? Cuéntanos en los comentarios.